¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo se encuentran hoy? Ante todo me quiero disculpar porque no he estado muy activa las últimas semanas y es debido a que en mi país hay unas constantes fallas en el sistema eléctrico Por lo cual no he tenido electricidad durante una temporada y temas miseria Así que bueno, voy ya a encontrar una manera de cómo compensarles la falta Pero en fin, hoy les quiero traer al canal el nuevo juego de Bisuki Loveless Heroes Como ya habrán notado estoy apenas comenzando y estoy escogiendo lenguaje Como verán no he cargado partidos ni nada de esto estoy con el hype a tope y estoy viendo desde que se va a tratar todo esto Así que sin nada más que decir espero que disfruten el gameplay y vamos a darle Ayaka tiene 21 años y vive acomplejada por las cicatrices que tiene en su cuerpo Esto la hace reinventarse como Mina Una chica elegante y exitosa en las redes sociales Se anota finalmente en la universidad con su nueva apariencia pensando que así podrá tener una vida normal Pero conoce un grupo de chicos que también usan máscara para ocultar su identidad Pero con un propósito un poco diferente Vale Primero porque tiene cicatrices en todo el cuerpo No quiero que nadie conozca mi verdadero yo Mi alma deberá permanecer en el misterio para el resto de la humanidad Sus almas oscuras y corruptas no están preparadas para mi presencia What the fuck? Oh bueno no tan así Pero es cierto que no quiero que nadie me conozca Nadie más ¿Qué sentido tiene? Si lo mantengo oculto podré tener una vida normal ¿Una vida normal? ¿Qué es ser normal? No Normal Mal ¿Acaso soy un ser malvado? No ¿Por qué dice nor? Oh ya basta idiotese Sea cual sea la definición que mejor le vaya a esa palabra no es algo donde yo pueda entrar Las miradas que he recibido no son las que reciben la mayoría de las personas normales Oye que me vienen con esos ojos entrecerrados como si la sola acción de mirarme fuera a destruir sus rostros ¿Será que pensaban que tengo poderes mágicos? Ja Eso es imposible O no es así Creo que la próxima vez que me vuelvan a mirar así gritaré Más vale que esas personas salven corriendo como idiotas que son Tontos No Eso es muy blando Todos son Unos idiotas De cualquier manera De cualquier manera creo que lo que más odio es pensar en estas cosas Odio a la gente que se deprime Y por eso Me odio a mi misma A ver Todo el mundo se deprime La tristeza es una emoción normal Las personas se deprimen No sé Es algo normal De vez en cuando Porque yo Soy un monstruo Ay pobrecita Hace 10 años Sufrí un accidente que dejó quemaduras por todo mi cuerpo Ya ni siquiera recuerdo como es no tenerlas Oh pobrecita Mira lo que le ha pasado Oh ha tenido que ser una desgracia Oh mira terminar como es Terminar con esas quemaduras Oh 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 La gente me ha tirado sus lamentos todo el tiempo Y ya a esta altura He aprendido a ignorarlos La gente dice muchas cosas Ya no sé si la gente se me acerca por lástima o por querer estar conmigo De cualquier forma Siempre me sentí una molestia Donde quiera que vaya Si uno no es De tal manera pareciera que no tienes lugar En esta sociedad Estoy cansada de sentir que no cajo Estoy cansada de que estas cosas me pongan mal Estoy cansada de estar cansada Se supone que odio a la gente depresiva Me revuelvo el cabello tratando de alejar todos esos pensamientos Mientras que siento que me siento en mi computadora para espejar la mente Todo el mundo parece saber que hace por su vida Todo el mundo parece tener todo resuelto Amigos, títulos, trabajos, salidas Nunca he experimentado lo que se siente vivir ese tipo de cosas Sin sentirme invadida Sin sentirme invadida por las miradas de los demás Me acostumbraré a sentirme a echar otra atención de donde quiera que vaya Vale, no voy a decir lo que pienso de esto ¿Acaso piensan que me pondrá a bailar o algo? Los odio, los odio, los odio, los odio, los odio, los odio Desde que terminé la secundaria no he sabido bien Muy bien cómo seguir Y a mí a muchos les pasa eso O en realidad no he querido cruzarme de nuevo con esas miradas ¿Estoy huyendo? Probablemente Capaz yo también soy un idiota Todos lo somos Pero algo pasó Y creo haber encontrado una forma de avanzar Una forma de poder mostrarme el mundo He conseguido el poder para volver a ver a todos los que me miran Me miran en patatas ¿Qué? He conseguido el poder para volver a todos los que me miran en patatas ¿What? Todos se volverán patatas Bueno, ojalá por así Yo soy... Nina O por lo menos Ese es mi nombre online Empezó como una prueba nada más Por curiosidad Por aburrimiento Pero terminó algo en algo que no esperaba Siempre me gustaron las artesanías En papel Pero siempre odié Que me hubieran haciéndolas Como si no hiciera... Como si no mereciera hacer algo por lo que puedan mirar bien La gente me ha dicho monstruo durante toda mi vida escolar Se supone que los monstruos no hacen cosas rindas, ¿no? A ver... Pero es porque... Los niños... Tienden a ser muy crueles Sí Ay, no, no... Eso es como la anécdota de... De... Una mujer... Que tiene un accidente Ocurre un accidente con su hijo Y ella le da uno de sus ojos Pero nunca le dice al hijo que... Ella no tiene un ojo porque se lo dio a él Y él toda su vida estuvo avergonzado de su madre Porque su madre siempre tenía que utilizar un parche como kirata Cuando la madre murió El hijo la rechazó durante toda su vida Incluso le protestó porque ella una vez fue a visitarlo a sus nietos Y los asustó por ese parche Y el hijo le reclamó Cuando ella murió dejó una carta Diciendo Que... Que ella se había quedado sin un ojo Porque él tuvo un accidente Y ella había... Le había donado el suyo Pero que lo había hecho con todo el cariño al mundo Y entonces obviamente cuando su madre no está El hijo... Se arrepiente El caso es... Que... Muchos te pueden decir Monsepares, eso no significa que lo eres Han destruido muchos de mis trabajos en frente de mis ojos Porque la gente es idiota La sociedad está podrida Capaz me acostumbraré a que las cosas lindas y tiernas no pueden encajar conmigo No importa cuánto lo intente No importa cuánto me guste Un monstruo como yo no puede lucir cosas lindas y mucho menos producirlas Mis padres me han motivado a que siga siendo mis artesanías pero... Era imposible que subiera videos mostrando mis manos En este estado, las cosas lindas no van conmigo Pero... Comencé a mostrar en las redes mi trabajo presentándome como Nina Y por alguna razón la gente ahora quiere verme Aunque no pueda ver sus ojos, sus palabras me hacen sentirlo Era la primera vez que la gente pide verme Era... Es la primera vez que... No desean apartarme la mirada ¿Será que siendo Nina podré ser normal? ¿O capaz sólo saque el mal dentro de mi ser? ¿O capaz sólo saque el mal dentro de mi ser? Gracias a esto, me he animado a avanzar Se siente tonto contarlo Creo que... Me reiría tres días si alguien me... Contara... Que decidió algo así Pero... Cuando soy Nina Siento que ya me estoy pendiente de esas miradas incómodas Puedo decir... Puedo decir... Lo que deseo sin problemas No importa las tonterías que diga La gente no me rechaza Las cosas delicadas y juvenilas me van bien Puedo ponerme un vestido Un vestido bonito Hija, ¿ya tienes todo listo? ¿Un vestido bonito? ¿Acaso tengo nueve años? ¡Perderás el tren! Me estaba quejando antes de... Los estereotipos ¿Qué tontería pensar que ponerse un vestido Pueda ser algo bonito? ¡Ah! Otra vez dije bonito ¡Hija! ¡Date prisa! ¡Oh por Dios! ¡El tren! ¡Bye! Estas son las cosas que pasan cuando uno se queda enganchado En pensamientos tan tontos Miro alrededor y termino de cerrar las valijas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gudardo! Eh... 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 Y ahora, ah Bueno, ya veo como es el sistema de guardados Muy bien, perfecto Miro alrededor y termino de cerrar las valijas Hoy viajo a otra ciudad de Anathani ¿O Anathani? No, no sé cómo se pronuncia eso Ya que finalmente he decidido intentarlo de nuevo No quiero seguir siendo una molestia para mis padres Me he anotado una famosa universidad Y una para diseño Para estudiar diseño gráfico ¡Ay, yo quería estudiar diseño! ¿Por qué diseño? No lo sé muy bien Pero siento que puedo ayudarme para las cosas que hago Ahora que soy Nina, puedo hacer cualquier cosa La máscara de Nina estará allí para protegerme No quiero que nadie me conozca mi verdadero yo Va a pasar He dejado otras carreras en el pasado Pero creo que esta vez será diferente Tengo una ligera sensación de que será muy diferente Me encanta el paisaje Sé que mis maquillajes y mis pelucas están bien Ya las he usado en tantas ocasiones Pero... ¿Por qué hay tanto viento? ¿Y qué pasa a esta ciudad con sus subidas y bajadas? Y tanto sostener el vestido sin soltar mis cosas Es la primera vez que camino tanto en la calle vestida así Casi siempre he evitado salir de casa O cuando lo hacía, la hacía acompañada Por lo que hacerlo ahora sola tanto tiempo me hace sentir extraño ¿Por qué realmente estudiar en la universidad y tener una vida normal? ¿Se me acercarán las personas de la misma forma que se le acercaban a Nina en las redes? Pensé que siendo Nina estaría normal pero de alguna forma me siento nerviosa ¿Esto es lo que se siente cuando uno da un paso especial? Cuando uno está a unos pocos centímetros de hacer un cambio Que significara el comienzo de un nuevo paradigma en su vida Por dios ¿Quién no lo haría así? Me detengo en la esquina esperando a que cambie el semáforo ¿Cuál semáforo? No el semáforo Siento un grupo de niños acercarse a donde estoy Mi mente se queda riéndose a las frases absurdas que acabo de decir Menos mal que no se me ocurre otro chiste El semáforo sigue sin cambiar Pero percibo que uno de los juguetes de uno de los chicos rueda hacia la calle Creo que tendré que evitarse decir esas cosas en la mina Se supone que una chica delicada no hace frases tantotas, ¿no? Me quedo meditando en mi mundo Mientras mis ojos ven esos objetos ruedándose en la mitad de la calle Mi cabeza se inclina ligeramente hacia un costado Al percatarse del sonido de un camión acercarse a considerable velocidad ¿Sería su juguete preferido? ¿Sería un objeto importante para esa niña? El camión se aproxima Se va a destruir Percibo el comienzo del llanto de la niña ¿Qué debería decirles para consolarlo? Nina diría algo delicado, seguro Yo de repente siento una ráfaga de viento cruzarse frente a mí y dirigirse a ese juguete El viento despeina mi cabello y entre las mechas que cubren mi rostro Llego a visualizar una figura de una persona saltando hacia el juguete Su silueta parece ser desaparecer tras rápidamente el camión Oh por Dios Irresponsable, fíjate cómo cruzar El camionero grita enojado y sigue su camino Mis piernas se quedan heladas y el tren cam... y... atrás Cambiado sin más procurso corriendo Del otro lado, un chico de cabellera rojiza está tirado en el suelo abrazando el juguete Me arrodillo ante él y apoyo mis manos en su hombro e intento hablarle Oye, oye, ¿te encuentras bien? ¡Ey! Los ojos del chico se abren de pronto y nuestras miradas se cruzan Sus ojos de colores nunca había visto algo en una persona rosa Su mirada se volvió atónica al verme ¡Ah! ¡Lo atrope! El chico se recorpora y se levanta como si nada hubiera ocurrido Por poco no lo alcanzo, pero lo conseguí ¡Oh, ayuda! ¡Eres el que saltó hacia el camión! ¿Yú? El juguete sagrado ha sido rescatado con vida Le entrega el juguete a la niña con ambas manos Y luego se lleva una al frente intentando hacer un saludo Misión completada con éxito ¿Eh? ¡Ah! ¡Le arriesgaste! ¡Muchas gracias! ¡Yuta! No has sufrido ningún rasguño Recuerda tener cuidado al llevar esas cosas en la calle, ¿sí? ¡Sí! ¿Pero no te lastimaste nada? Este es como un juego para mí Ah, es decir, como un juego Pero no es un juego que deba Imitarse a jugar Hay que jugar sabiendo que se juega un juego seguro ¡Te enrollas mucho! Ah, lo que quiero decir es que Está todo bien, no tienes por qué preocuparte Lleva sus brazos detrás de él para que la niña no los vea Yo me encuentro detrás y puedo verlos claramente Se ha raspado y lastimado casi todo el brazo Nina ¡Ey! Te has lastimado los brazos Se ha lastimado un montón ¿Acaso se está haciendo el héroe o qué? Señala ¡No me gusta ninguna! Ay, no me gusta ninguna Eh, no sé La primera Ey, te has lastimado los brazos Que vuelve ese camión o que venga uno más grande No hay nada por lo que te pueda temer ¡Muajaja! Ay, siempre nos ayudas ¿Eres tan genial? ¿Quién es? ¿El héroe del barrio? Conmigo en las calles Existe un nuevo Parasigma en seguridad ¿No se dice paradigma? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Eso mismo! Es un infiota Sigan con cuidado, ¿sí? Sí El chico se los queda mirando hasta que entra en un colegio en la siguiente cuadra Sin dejar de saludarlos ni hacer poses extrañas Cuando los niños se alejan se aprietan los brazos y su expresión parece cambiar Se le vea todo y dolido ¡Auch! Parece percatarse mi presencia ¿Puedes levantarte? ¡Yo te rescataré! Me extiende la mano con una gran sonrisa en el rostro Como si se estuviera forzando para mostrarse con energía Eres un desquiciado Estoy bien Puedo levantarme Aceptar la mano y levantarse No, yo acepto tu mano Me levanto lentamente sintiéndome algo confundida Miro su brazo Oye, deberías ir a un centro médico ¿Eh? ¿Por qué? Te has lastimado Tus brazos están sangrando ¡Ah! Eso no es nada Si me preocupara por estas cosas no podría ayudar a la gente en primer lugar, ¿no? ¿Ayudar? Te has arrojado sin como un simple juguete Es muy imprudente Ah, no llegué a ver que se trataba de un cambio tan grande ¿No lo viste? Pero no podía quedarme sin hacer nada Su juguete se iba a destruir Es un simple juguete Podría comprarse otro ¿Has visto como lo abrazaba? Estoy segura de que era algo importante para ella Los niños pequeños atesoran con mucha fuerza los objetos valiosos Cuando ve su sonrisa es imposible no querer luchar por ellos No solo salvar a la gente Sino asegurarse de que la sonrisa nunca se vaya de sus rostros Ese es el trabajo de un superhéroe Que un superhéroe haría, ¿no es así? Superhéroes ¿Acaso tienes años, eh? Superhéroes Sí, sé que puedo ayudar a alguien No puedo quedarme sin hacer nada Sus sonrisas alimentan mi energía vital Vital vitalicia Digo, eh, vital sola Algo, algo así Esa frase Esa forma tonta de expresarse Esa forma tan absurda de querer ayudar Mis ojos recorren sus pupilas bicolores sintiendo una cierta incomodidad Yo... ¿Ya he escuchado esas cosas así de incoherentes antes? Qué hambre Creo que comería algo más en el camino Ves con cuidado, ¿sí? Me cae bien este chico Se da vuelta y se lleva una de sus manos a la cabeza La ciudad está a salvo Con permiso ¿What? Me empujó el chico y salgo corriendo Trata de perderlo de vista Vale, chicos Lo voy a dejar hasta aquí Porque ya se está haciendo un poco larga la partida Y después va a ser Imposible Ya sabes Va a ser imposible Más que imposible Pasarlo a Drive Porque yo de esto lo estoy grabando en el teléfono Y... Lo tengo que pasar a Drive Esto... Luego lo tengo que descargar en la computadora Y editar Y luego de editar Bueno, ya saben cuál es el proceso Renderizar Y eso va a tardar mucho tiempo Así que... Sin más que decir Si les gustó el video Dejen una manita arriba Comenten y suscríbanse Si les gusta el contenido del canal Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!